Y ella es una bailarina, mientras que ella adorna los escenarios chocando, pues, ¿no? Ella es una, a mí me parece huachafa, de verdad. Se prendió la verdadera mecha de extensiones y brillos entre Lacey Suárez y Juliana Rengifo. Y con Lacey no somos amigas, no nos hemos tomado el café, no vamos a tomar una cerveza, nada, somos colegas. Está muy pesada, es más, he prometido a su bailarina George regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla, porque la verdad está pesada. Aunque esto sería el inicio, ya que Juliana Rengifo no tardó en darle un golpe bajo a su ex compañera de escenarios. Y ella es una bailarina, mientras que ella adorna los escenarios chocando, pues, ¿no? Perdón, mamita, perdón, ella dice que adorna los escenarios, pero la que tiene más trabajo soy yo. Este cruce de palabras solo fue en el en vivo, pues, tras bambalinas, este show siguió su curso. Ella es una, a mí me parece huachafa, de verdad, porque estar diciendo, mira, yo no soy tan mía porque me tomo el té. Oye, mi bebé, y me dijo, ay, yo no soy tan mía porque yo no me tomo el té. Y le dije yo, ¿sabes qué? No seas huachafa. La cumbianvera consentida de Magali Merina no solo se animó a responder, sino a seguir arrebetiendo contra la ex aguabella. Huachafa me dijo, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo decir a ella? La verdad que yo, mi boquita hermosa, no salen calificativos así para nadie, menos para una mujer. Y más aún, si hemos trabajado juntas en algún momento. Parece que la amiga de los notarios decidió estar un poco relajada con este asunto. No sé por qué lo dice. Y también habló de mi bailarín, que le iba a dar maca, creo, para que tenga fuerza para cargarme. Bueno, señora, lo mío tiene solución, ¿ah? Porque yo ahorita ya soy como nutricionista, ya voy a, estoy bajando de peso. ¿Acaso este primer paso es para calmar un poco las aguas? Pero, pues, no sé, si ella tenga solución para que cante o sepa cantar, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué pasa. Ya, pues, amando harina con todo y pepa, Lacey, porque Juliana sí que sacó toda su artillería, tal y como lo hizo durante los ensayos para el gran show. Tú eres mi amiga, ¿cómo crees que yo voy a dar así de fidelita? Imposible. Jamás no hacemos a maca, que a mí no somos. Que a mí no somos. Recordemos que luego de esta bronca de padre y señor mío, ambas artistas aceptaron el reto de Gise y prometieron cantar en vivo la próxima semana. Si ambas cantan, bailan y tienen ahora profesores para aprender, ¿por qué no hacemos la próxima semana un versus? Por supuesto, de canto y baile, por supuesto, de canto y baile, canto y baile. ¿Crees que alguna de las dos esté en desventaja? Y es que recordemos que Lacey recientemente se lanzó como cantante y Juliana tiene una trayectoria de más de 10 años. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.